Hola a todos, soy Sofie, soy S&C de PTM y hoy les voy a hablar sobre los entregables de TM. En este video nos vamos a enfocar sobre el proceso de admisiones. Anteriormente, el proceso de admisiones era conocido como el proceso de GET. Era el proceso en el cual nosotros nos encargábamos de manejar toda la parte del periodo de admisiones para la nueva membresía. Teníamos medibles que nos decían el porcentaje de retención de la nueva membresía para garantizar el éxito de nuestro proceso de admisiones y actividades específicas que teníamos que ir trackeando como el número de membresía, el porcentaje de áreas con full HR, el NPS de los newbies y el porcentaje de miembros que completaban su onboarding. ¿Cómo funcionaba el proceso de admisiones anteriormente? Tenía cuatro subprocesos clave. El primero era el de Persona Building, en donde se definía la persona nacional considerando datos históricos de la entidad y la cultura local de cada comité para poder garantizar que las personas que entran son las personas adecuadas. Teníamos la parte de Talent Attraction, en donde se definían conversiones, una propuesta de valor, canales y actividades que se iban a realizar para atraer a las nuevas personas. La parte de Talent Planning, que tenía que ver con alinear nuestro time bank con el de las operaciones. El definir la estructura organizacional, considerar el número de salidas que íbamos a tener después de que termine el periodo de gestión y definir la meta de nuestro proceso de admisiones o reclutamiento. Finalmente, teníamos el subproceso de Selection y Allocation, en donde el miembro tenía su primer touch point con IOSEC dentro de su CES y las entrevistas. Se consideraban cuáles iban a ser los JDs para la membresía para poder alocarlos dentro de un rol en específico. Garantizábamos su alocación final y dábamos paso al proceso de onboarding. Ahora, cuando estamos nosotros manejando el nuevo programa de IOSEC Member, tenemos que tener en cuenta que la etapa de admisión en el centro de IOSEC en Ecuador y de IOSEC Internacional va a funcionar en lo que se conoce como Transition o que es la etapa inicial del Membership Journey. Y se toma en cuenta las cuatro fases del funnel, que es desde que el miembro es un lead hasta que el miembro es un approve. Entonces, ¿qué subprocesos o qué cosas deben ir sucediendo para que garanticemos un proceso adecuado de admisiones? Pues es muy parecido a lo que hacíamos dentro de GET. Vamos a tener que definir nuestro Member Persona, pero ahora el Member Persona tiene una propuesta de valor mucho más específica que se orienta en la entrega de IOSEC de cuatro elementos, el desarrollo personal, una red global de contactos, el desarrollo de experiencias de liderazgo y la visión de IOSEC. También tenemos que tener en cuenta que ahora nosotros podemos garantizarle a la membresía paquetes de experiencia que están enfocados en periodos, que quiere decir que el miembro puede tomar un rol dentro de IOSEC que puede tener una duración de tres, seis meses y un año. También tenemos que tener en cuenta para formar nuestro Member Persona el background histórico, que es la data nacional y local que tenemos en podio y expa de nuestra membresía y los elementos de la persona que nosotros necesitamos para nuestra entidad. La siguiente fase es la fase de Talent Planning, en donde al igual que en GET, tenemos que alinear el timeline a la realidad nacional, tenemos que tener una sinergia con UDI, operaciones y marketing para definir la estructura, el número de miembros necesarios para cumplir una meta y marketing para definir la parte de attraction. Tenemos que considerar desde TM el HR ideal y la parte de Closing Experience, debido a que no todos los miembros van a seguir dentro de la organización una vez termine su rol y establecer nuestras metas considerando los gaps después de closing. La siguiente fase va a ser Talent Attraction y es en donde se comienza a medir nuestro funnel, porque aquí comenzamos a tener leads y aplicantes. Tenemos que dar seguimiento de nuestras plataformas, en este caso Expa y Podio, verificar con marketing en sinergia cuáles van a ser los canales que vamos a estar manejando y cuáles van a ser las actividades de attraction y cómo podemos hacerlas más efectivas. La siguiente fase es la fase de Selection and Location, que al igual que en GET, tiene que ver con la parte del Touchpoint, del miembro, el proceso del CES y las entrevistas. Medimos nuestro funnel, en este caso cuando el miembro pasa de ser aplicante a ser aceptado y finalmente un Approve, el miembro obtiene su rol final en la estructura. En caso de que no cumpla con el proceso, es rechazado, por eso es Rejected O. Y también tenemos que seguir teniendo en cuenta que esto debe estar medido en las plataformas Expa y Podio. Aquí pueden ver cómo funciona nuestro proceso de admisiones anterior. Y bueno, para que el miembro pueda hacer un Approve y podamos terminar la etapa de Transition, nosotros tenemos que garantizar la parte de Onboarding y Capacity Building. El miembro simplemente va a ser un Approve cuando después de que sea aceptado para su rol, cumpla con el proceso de capacitación que necesita para adaptarse. En este caso, este proceso es Onboarding y dura dos semanas. El miembro se llama Approve cuando está listo para iniciar su periodo de realización, cuando pasa dentro del Membership Journey a la etapa de Transformation. Es decir, el miembro está listo para performar, mantener su engagement y desarrollar su liderazgo con IEC. Adicional a nosotros, la etapa de Onboarding nos permite verificar si contamos con las personas adecuadas para desempeñar un rol dentro de IEC. De esta manera, nosotros podemos verificar si es que nuestro HR es el ideal y podemos comenzar a entregar estándares de membresía. De esta manera, podemos garantizar que el proceso de Onboarding se completó de una manera adecuada, que el miembro recibió una transición para poder iniciar su rol, que se determinó la parte del plan de carrera inicial y con esto, la parte de Capacity Building para que él pueda performar de una manera adecuada su rol. Aquí pueden verificar en el Checklist si es que el proceso de Onboarding que estuvieron implementando a nivel local fue el adecuado y si es que tienen algún gap, pues es momento de corregirlo. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer a mi WhatsApp o mi correo. Muchas gracias.